familia no puedes jugar boxeo vamos a hablar con robert garcía pero te voy a decir algo robert garcía en esta en esta velada ha dado más entrevistas que canelo pero no estoy mamando en serio has atendido a todo mundo y si más que que bonito se debe sentir que la prensa pues sí o sí quiere hablar contigo mano sabes sabes que la verdad no no este no porque porque vayamos a a que la gente piense o es que quizá los pedagogos no quieren pero si mira si ya estamos yo no tengo que hacer peso no los muchachos ahorita yo por eso la gente tiene que entender que los muchachos ya estos días estos ya son los más difíciles para hicimos porque ya están haciendo peso están cortando peso ya no están ya no están tomando el agua suficiente ya no están comiendo lo suficiente así que todo esto a ellos a ellos a ellos les 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 a les frustra se cansan ellos quieren ir a descansar así que no podemos culparlos también en realidad no 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 y fíjate no es culpa al contrario yo lo decía en la conferencia de prensa le dije oigan todos los de pinche prensa no van a pelear exactamente mira ellos ellos están batallando tienen que hacer el peso así que no no tenemos que culparlos yo 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 no tengo que hacerlo yo aquí me quedo otras cinco horas no hay pedo entiendes porque yo yo aquí le voy a cumplir a todo mundo si todavía ocupan más me voy a caer para más te dejé a ti el último porque el mejor para el último ay cabrón si todavía hay algo otro más que quiera pues no hay pedo pero ya cerraste con brocheador ya ya me hizo el día robert déjame decirte que me siento orgullosísimo caro de lo que hiciste el el bam le pregunté en la conferencia me dijo y cabrón robert garcía en la esquina de yosua le dijeron hablando chulas de ti y la verdad que si le inyectaste mexicanidad al pinche yosua la verdad que qué experiencia mira fue fue una 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 experiencia muy bonita fue un reto también muy difícil porque mira cuando cuando a mí me traen un peleador o que me contratan para entrenarlo especialmente cuando viene de alguna derrota o cuando vino chino maidana conmigo y lo empezamos despacito pelea por pelea su primera pelea fue con fulano la y lo vamos subiendo después sino lo de bronner y no lo vamos vamos entonces con anthony joshua me contratan para la revancha con us y está cabrón estaba cabrón pero aún así pienso que porque no fui yo solo también ángel fernández que es el entrenador allá es un gran entrenador ahí que que ha trabajado con antes y ya un par de años es de origen español verdad español si él es españa así es español es una persona que está aprendiendo mucho del deporte está es joven y trae hambre de lograr cosas que tiene tiene buenos peleadores en su establo así que él yo y él estábamos siempre en el mismo en la misma página nunca estuvimos en contra de que yo pienso es nada siempre en la misma línea y el trabajo lo hicimos juntos pero si fue un reto o sea ir directo a la revancha yo luego les dije porque nos cogemos unas dos o tres pelitas antes como se debe de hacer algo es lo correcto pero antes ni también él quería esa revancha y tuve y tuvimos que tuvieron que aceptarla y pues hicimos todo lo posible y en casi casi la sacamos en el 9 también claro entiendes son cosas que pasan porque yo no me gusta perder siento me duele perder con cualquiera de mis peleadores pero pero también me orgullo de que hicimos buen trabajo de que anthony también y su mucho mejor de lo de lo que la gente esperaba de lo que había hecho en sus pelas en su pelea anterior hubo mucha mejoría y eso me me orgullece claro es que a ver hay de derrotas a derrotas yo creo que independientemente que perdió yo lo vi en rounds que le metió los putazones usick no se va a venir para donde hacerse boxeo mejor usick sí pero el corazón que le inyectaron ustedes dos a este cabrón otro joshua no claro que sí mira y era y era la idea y ahora ahora mira lo lo ya se está hablando que ahora una pelea con tyson fury pues es otro pinche reto bien difícil y la cosa que interrumpo segundo porque yo 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 escúchame cabrón y escuchar lo que sea tyson fury es un pinche animal no digo que invencible pero yo si haría dos tono claro mira yo después de la pelea lo primero que yo hablé con es más ahí en el vestidor después de la pelea rury hernández es testigo porque la estuvo conmigo este le dijimos mira luego lo pidió es una pelea ahí estaba ahí estaba eddie hern si les pelea antes que termine el año pero una pelea escogidona hasta dos o tres de esas peleas y después buscas ahora sí una una grande para adoptar el estilo exactamente es lo que un peleador ocupa como te digo este chino maidana fue lo mismo cuando llegó conmigo lo trabajamos tres peleitas primero y después vino la buena la chinga que le puso a broner exactamente así que algo así con con anthony joshua fuera lo ideal para mí pero también anthony es un poco le gustan los retos entonces él dice no ya quiero esa pelea pues también y y nos toca otra vez pues tenemos que hacerlo más lo mejor que podamos entiendes claro me gustaría unas tres primero que fuera lo ideal yo coincido contigo vamos a robert garcía yo escribí un artículo muy interesante que ha gustado muchísimo de los cuatro entrenadores más chingones méxico americanos bueno está eddie que no nació en eeuu pero ya va ya se va a ser americano algún día a ver robert garcía joel díaz eddie reynoso por supuesto y el manny robles y voy a hablar de ti porque estás aquí conmigo y ya te diste cuenta que te convertiste en una marca pero una marca con un prestigio muy cabrón pues mira este es que salta mira garcía boxing el trabajo era el trabajo lo que hemos hecho pues yo creo que todo viene de 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 mi papá mira en realidad debería ser eduardo gracia boxing eduardo gracia boxing la cosa que mira todo viene de él todavía está en el gimnasio todos los días él ahí está todavía en todos los días en el gimnasio mirando los padres dando un consejo aconsejándome a mí a mi hijo este él él es mira aparte aparte joel díaz manny robles pues no se diga este erenoso pero estos muchachos que están ahí cerca de mí nos ayudamos que si yo ocupo sparring joel me manda manny me manda yo les he mandado a ellos cuando ellos ocupan también o sea nos ayudamos es lo bonito de que de que nos 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 apoyamos uno al otro si si hay veces nos toca ir en contra pues también nos damos y pues ahí somos enemigos pero después de la pelea somos compas como como lo hemos sido siempre ha habido quizás a veces ha habido hasta hasta dificultades a veces de un peleador que que se fue de él como para irse conmigo que uno se baja de mí para irse con manny pues eso ha pasado mucho y mientras nos comuniquemos mientras aclaremos las cosas nosotros vamos a seguir joel díaz es uno de los que con él habló muy bien el juez dice mira nosotros seguimos trabajando a los peleadores ellos a veces se nos van se van contigo se viene conmigo y al rato su carrera termina pero nosotros vamos a seguir nosotros tenemos muchos años más es bonito mantener esa comunicación porque es verdad cuando él me cuando él me habla que que ocuque si tengo un ligero un lo que sea le mando o yo a veces ocupo también que un welter él me manda entiendes o sea es lo bonito y manny roble es igual si peleamos en contra pues ahí queremos chingarnos ahí queremos chingarnos pero es 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 este rivalidad de respeto saludo es bonita déjame decirte algo que todavía va a ser mucho más emocionante hablaste de tu papá don eduardo que es un tipazo pero qué pedo con el pita el otro día tú estabas en el medio oriente y ese cabrón hizo una pelea hijo de la chingada qué instrucción les dio qué orgullo chinga qué orgullo la verdad que la verdad que mira desde desde nomás que no no había tenido no no había tenido esa oportunidad si ha estado en pelas donde él solo pero que a méxico que es peleas más pequeñas pero esas peleas ante la del indolfo delgado contra contra el pollo el pollo aguilar una pelea que yo yo la verdad yo como yo sabía que yo no iba a estar en esa pelea yo tenía pensado yo posponerle a decirle san que no decirle a tapar yo no esta pelea es tan importante que yo no la voy a aceptar pero mire las últimas cuatro semanas antes de la pelea pita y mi papá me dijeron viera qué bien está haciendo el indolfo viera qué motivado anda viera qué bonito está haciendo entonces dije entonces va porque yo sí pensaba si no estoy yo no hay que no hay que aceptar la pelea porque es una pelea bien difícil y yo soy muy buen amigo de raúl robles que es el preparador físico de del pollo del pollo y él me hacía preguntas y robe y usted se iba a alcanzar a venir como ellos sabían que si no estoy yo tienen más o sea ellos pensaban pensaban que si no estoy yo tienen más chance porque esas preguntas y robe y usted cómo le va a hacer usted va a venir a la pelea o va a alcanzar a venir y entiendes mi buen amigo raúl pero sí ellos sí tomaron pensaban que iban a llevar esa ventaja pero cuando pita me dijo este las últimas tres cuatro semanas del campamento pita me dice acá está haciendo este pinche el indolfo está haciendo muy bien está haciendo muy bueno entonces ahí va entonces sigue sigue ya dos semanas una semana no a paz cerró la cerró el campamento mejor que nunca entonces va porque yo sí pensaba decirles saben que no porque es una pelea difícil y qué bonito peló ese cabrón 23-0 22 no causa este cabrón del pollo que le mando su saludo pero te voy a decir algo yo yo quiero mucho a los dos cabrones al indolfo y a lomar los adoro pero el pinche el indolfo se graduó porque sabes que el pita le dice un momento a ver no está de tu nivel que lo motivándolo pero dice cabrón muévete fíntalo invítalo la chingada y fue lo que hizo mira este lo que más me lo que más nada que ver con nada que ver con con lo que hizo en el ring ya después de la pelea yo le hablé a pita no hablé con el indolfo pero le dejé un mensaje grabado al indolfo y me y después me habló pita se lo se lo se lo se lo enseñó a lindolfo le mandé lindolfo mire la pelea porque lo me tocó verla ya de madrugada tú no si yo era de madrugada era en la mañanita como las 6 de la mañana ya había amanecido allá y mire su pelea en vivo la mire y me dio un chingo y le dije lindolfo me dio un chingo de gusto estoy orgulloso de ti y me dijo pita apá cuando escuchó lo que usted le dijo empezó a llorar empezó a lagrimear lindolfo eso me tome me dio más pinche un peleador así tener con es y con ese corazón esas ganas y ese amor al deporte al equipo pues con más ganas entrenado ya para la que sigue más ganas vamos a echar felicidades por tu chavo porque es un pinche caballerote pinche pita chingón se aventó se aventó el cabrón hablemos de del bam que ya salió de aquí y algo que me encantó que dijo el cabrón hoy y hasta edgen volteó le dijo no cabrón es así porque es firme el pinche bam o sea no se deja influenciar le dicen oye no que el que el rombinzai que el cuadras que el gallo que se me dice a ver a ver el pedo ahorita es el giga gonzález cabrón ustedes no sean cuenta pero es un güey que me puede echar a perder todo y es un peleador peligrosísimo mira nosotros yo como entrenador y soy su manager también nosotros si podemos hablar en lo que puede seguir que quizá en diciembre que quizá si pero él él no él está hablando él está enfocado nomás en su rival de 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 este sábado porque ahorita que vinimos para acá él él me dijo tú crees que me van a preguntar de gallo de chocolate y le dije no 100% te van a preguntar y realmente como van a como van a pelear ellos y dice y le dije pero pero tú no tienes que contestar nada tú tú y lo que tú sientas y dijo no pues yo yo estoy enfocado en mi rival del sábado yo no puedo hablar yo no puedo enfocarme en el futuro este cabrón no quiere ganarme realmente ahorita como se ha mirado rete bien el el bam y como ha lucido y como todo mundo habla de que es libra por libra puede ser uno de los mejores de que va a ser esto y va a ser lo siguiente lo machenco dicen exactamente entonces este muchachito viene con hambre de vencerlo así que por eso por eso el bam está enfocado solamente en su ponente en nadie más ya después de la pelea hablaremos de eso pues nosotros sí podemos hablar de que lo que puede seguir y yo mis planes que tengo con él claro lo que yo me gustaría hacer lo que puede hacer realmente el chocolate y gallo el que gane todo eso eso sí lo podemos planear pero él no él él tiene una meta claro claro